Vayamos al tema. Pero, pero, la minería tiene un lugar en la agenda de este gobierno y el desarrollo del Perú. ¿Estamos de acuerdo en eso? La minería tiene un lugar en la economía del país. O sea, y la ha tenido desde hace décadas y definitivamente no es un sector que puedas excluir. O sea, es un sector que ha estado muy presente en la economía del país en las últimas, te podría decir, desde la ley de 1901, la ley minera que promovió muchas operaciones mineras. La Cerro de Pasco llega con la ley de 1901. Luego la ley de 1950 que te trae a Saúl de Perú y otro grupo de empresas mineras importantes. Y la última reforma que es la reforma de 1991 que te trae a todo este nuevo grupo de empresas mineras tipo Antamina, Pierina, Yanacocha y otras. Y eso está, pero está puesto en cuestión, digamos, el modelo que se estableció en la reforma del 91. Por el tema ambiental sobre todo. Correcto, vamos al tema ambiental. El año 91 ocurrió algo que probablemente ya pocos recuerdan. Se había dictado el Código del Medio Ambiente en el año 90 y el Código del Medio Ambiente había generado ciertas críticas, unas críticas habituales sobre que se iba a detener la inversión. Fruto de ello hubo algunas voces que propusieron derogar el código. Estamos hablando de finales de los 90, inicios del año 91. El mismo Gurtado Miller que había anunciado con bombos y platillos el código en septiembre, dos días después decía hay que derogar. Bueno, pero además no había inversión en ese momento. No había inversión, no había inversión, bien interesante. El tema de la impediación, el terrorismo. Y entonces, fruto de unas facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo, se dicta este conjunto de normas de promoción a la inversión. Debes recordar, Javier, que la delegación era para fomento al empleo, fomento a las inversiones, pacificación. Hay un cuarto tema que ahora no recuerdo. Y como no había una delegación específica de facultades, por ejemplo, para modificar las leyes mineras o las leyes ambientales, ingresaron desde el punto de vista de la inversión para modificar la ley minera, para modificar el código del medio ambiente. Y es desde ahí que se sectorializa la evaluación de impacto ambiental. Es en ese momento el famoso decreto legislativo 757 el que establece la aprobación sectorial. Y no solo la aprobación. Cada sector debía definir qué actividades estaban sometidas a un estudio de impacto ambiental y, por otro lado, que ese mismo sector los aprobaba. 21 años después, la experiencia muestra que algunos sectores avanzaron más que otros. Algunos no sacaron ni siquiera su reglamento ambiental. Cosa que desde el Ministerio del Ambiente estamos trabajando conjuntamente para hacerlo. Pronto se va a aprobar, por ejemplo, el reglamento ambiental del sector agrario y también algunos del sector vivienda. Y ya vamos a ir anunciando esto.